Voy a poner frijoles, ok, vamos a poner frijoles peruanos, por decir, a mañana. Voy a poner dos platos de frijoles, un yelo y una mitad. Y ahora ya lo enjuago y ya me voy a amanecer. Y aquí lo vamos a poner en esta cosa, en esta, para lavarlos. Este frijol lo compro en Costco porque no está, no está sucio, es fácil de lavar, ya está limpio. Ni basura tiene este frijol. Yo compro el coste grande de Costco, este frijol me gusta ahí, porque está, está limpiecito, ya está lavado. Yo le doy una lavada, una, dos, lavada, le doy, porque ya ven cómo está ahí, y no está tan sucio este frijol. Yo no lo compro en la superior ni en el Alvis, porque ahí en el Alvis ni en la superior ni en Cárdenas, muchas tierras, está de muchas tierras. Y en este no, en este está limpiecito. Por eso, cuando voy a Costco, me compro ahí el frijol yo, o se lo encargo a mi hermana. Cuando vamos a mi hermana, mi cuñado, ni de los cuatro, o a veces yo lo voy y se los encargo. Porque este frijol no está tan, no está tan sucio, como, como están en Costco. Este frijol no está sucio, no tiene ni tierra ni nada. Porque vas a otro lado y te comes el frijol bien cochino, te deja la mano bien, bien con tierra. Mira, lo tienes con tierra, de tal forma no lo estás agarrando y este no. Miren, mis manos no están, no tienen tierra. Quiero decirles unas cosas, amigos. Estoy, a ver. Y yo, cuando voy a las Costco, yo compro el frijol que no tenga tierra. Porque ese no tiene tierra, la mano está limpiecita. Y no te estás ensuciando, como el frijol que compras en la superior, en Cárdenas, en Alvis. Ahí está el limco chino. Ya no lo compro ahí, ¿por qué? Ya con ese frijol, miren. Veis, es todo. Lo vamos a ir a lavar. Lo voy a ir a lavar. Vamos, para que me vean. Pero no me voy a tirar la cámara, porque está cubriendo. Lo voy a lavar aquí, en esta cosita. Lo voy a lavar. Lo voy a lavar dos veces, porque no está muy difícil, porque lo voy a ir a lavar. Y luego, a ver, esta, el resto había panzona. Lo voy a lavar. Lo voy a lavar. Lo voy a lavar. Ya estuvo, amigos. Lo que se picó, ya está lavado. Lo está bien lavado, lo voy a hacer en esta olla. Ya se quedó limpio, no quedó todo sucio. Yo no le echo agua hasta mañana cuando lo voy a cocer, lo cozo ya como a las 2 o 12 de la tarde, amigos, yo lo cozo a las 12 de la tarde el frijol cuando ya voy llegando de donde voy a hacer mis compras, porque me gusta comerme los calentitos los frijoles, ¿verdad? Entonces así es la cosa amigos, miren el plato quedó limpio, no quedó nada de sucio del frijol, miren quedó bien limpiecito el plato, nada de tierra, nada de nada y aquí lo voy a dejar, quedó bien limpio el plato porque estos frijoles que yo compro, lo compro en la Costco Es frijol negro, no es negro, es cafecito, me gusta comprarlo en la Costco porque no está cochino ahí, no está sucio, pues mira mis manos que limpias, no tuve que batallar para limpiarlo y nada, gracias a Dios Bueno los vemos, mañana pongan los frijoles, grabamos los frijoles, yo le pongo el frijol, 3 ajos de diente y una jarra de agua y 2 cucharadas de sal Al gusto o preferencia como ustedes lo quieran hacer amigos, por mi me gusta, no me gusta mucho la sal a mi, yo lo hago un poquito desabridos o a veces me mandan que lo quiera un poquito saladito Como cada quien le dé su gana, pero la cosa es que déjalo a la profección, a la medida, que no estén muy salados Que no tengan nada de sal porque es mala para diabetes, corazón, nos vemos amigos